Gente, miren qué bonito. Está en el pueblo de Villalba. Este es el famoso puente con la bandera. Del otro lado tiene la bandera de Puerto Rico. Se los enseño ahora. Hay un poco de basura que les puedo decir. Pero, a ver, deja que crucemos por la parte de abajo. Esta es la bandera de Puerto Rico. Héctor PR. Mirenlo acá. Y les enseño la de Puerto Rico ahora. Deja que me gire aquí. Se las enseño. Miren la bandera de Puerto Rico aquí. Este es el famoso puente de Villalba que tiene la bandera de Puerto Rico con las montañas de fondo. Dejen que me siga Alejandro y van a ver la montaña una vez cruza el... Déjenme virarme para acá para caminar más rápido porque después no me puedo. Ahora sí. Están en el puente. Por las montañas de fondo. Están en el pueblo de Villalba. Usted viene, se estaciona en el paseo. O en esta área de acá. Se baja un momentito y se puede tirar la foto en el... En el puente, o sea, por debajo del puente y tiene la bandera de Puerto Rico.